Libex 35 pone también en peligro el nivel de los 8.500 puntos, un nivel que se ha dejado a mediodía, aunque después moderaba sus caídas al punto porcentual y los volvía a recuperar. Una jornada en la que muy pocos valores del selectivo están cotizando en positivo. Acerinox suma un 2,5%, mientras que Viscofan apenas suma un 0,2%. De nuevo, la jornada viene marcada por el desplome de día. Sus acciones se dejan casi un 4% y ya en el año vale un 90% menos que en 2017 en capitalización bursátil. También que confuerzan las acciones de Siemens Gamesa más de tres puntos porcentuales y Bankia resta un 2,5%. Todas las plazas europeas sufren fuertes caídas en esta jornada del viernes, arrastradas por Wall Street y las plazas asiáticas, con los inversores aún digiriendo esta subida de tipos de interés en Estados Unidos y las que vendrán en 2019. El IBEX 35 solo ha cerrado esta semana un día en positivo, fue el miércoles, así que en este conjunto de las cinco jornadas se deja ya un 4,2% y en el año eleva las pérdidas por encima del 15%. El selectivo español cotiza en mínimos de agosto de 2016 y está a tan solo a cuatro jornadas de acabar este ejercicio de 2018. Mientras tanto la prima de riesgo española se recupera ligeramente a media sesión en el entorno de los 114 puntos básicos, baja el euro frente al dólar, aunque se mantiene cambiándose a un dólar con 14 centavos, el barril de Bren también se mueve en números rojos y cotiza en el entorno de los 55 dólares.